Saludos a la Grupera, el día de hoy estamos encantados de la vida de volver a saludar a un gran amigo, ya que me encuentro otra vez, sí amigo, déjate, presento, espérame, estoy con Saúl el Jaguar, mi tamales le traje, muy mal, ¿qué tal, cómo están? Bueno, pues muy triste porque no trajiste tamales para cenar, no llegaste a comer tamales, no llegaste a cenar tamales, sí, cierto, muy contento de estar aquí en Quitupan, este, Jalisco y muy agradecido con el público, hoy tenemos un show diferente, es el primer show que vamos a meter con Manda Sinaloa y con Mariachi, entonces estamos muy emocionados, muy contentos porque, pues la gente nos ha dado muy buena respuesta, el último tema que traigo, ¿qué tal te vas a venir? se encuentra en primer lugar nacional, entonces ando como niño con juguete nuevo, porque la gente, como todo artista, como cantante, pues nos gusta que el público aprecie nuestras canciones, ¿no? entonces en esta ocasión está funcionando muy bien, apenas va a salir el video oficial en estos días ya, ya lo terminaron, quedó padrísimo, lo grabamos en Tequila, Jalisco y bueno, yo creo que están saliendo cosas padrísimas, este año 2020 nos está recibiendo con el pie derecho y pues queremos aprovecharnos ese cariño del público en México, tenemos planes para ir para Colombia, en marzo empezamos la gira para Estados Unidos y bueno, aquí en México, que es lo principal de trabajo de Saúl Lejaguar, tanto en Jalisco, en Michoacán, Durango, Colima, Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, pues en todos lados nos presentamos y la gente conoce bien la trayectoria de Saúl Lejaguar, así que estamos bien agradecidos, muy contentos y bueno, que nos sigan aguantando, ¿no? durante 12 años de trayectoria, 13 años de trayectoria como Saúl Lejaguar y haciendo cosas nuevas, ¿no? Yo creo que innovando también, yo creo que es muy importante que la gente escuche a Saúl Lejaguar con banda, con orteño, con mariachi y con todo un poco. Ya nos podemos ir, Gia contestó todas mis preguntas el día de hoy, ¿no? No, ya te voy a ir de largo. Ya te voy a ir de largo. No, la verdad que sí, nos platicaban que es el primer espectáculo que das ya con tu mariachi, un sueño. Un sueño, un sueño de verdad que ya se te cumplió. Y déjame decirte que la gente te ha aceptado de maravilla. Fíjate que muy contento porque te podría decir que resumidamente, digo que yo empecé a cantar banda sinaloense, yo soy de Chihuahua. Entonces empecé a cantar banda sinaloense por necesidad, porque era un artista nuevo, porque estaba pegando la banda hace 12 años. Entonces, bueno, me dijo, Saúl, si quieres ser artista de Universal Music, bueno, pues tienes que cantar música de banda. Y yo, es que yo quiero cantar mariachi, porque yo vengo de Chihuahua y estaba con un mariachi. Entonces, me dijeron, no, pero el mariachi ahorita nos está pegando y todo. Entonces, vamos a cantar con banda. Y bendito Dios nos fue muy bien con banda. Sacamos el primer corte, que nos fue súper bien el corrido del catch. Después de Desprende Quien te Permiso, Número Equivocado. Y ahí 10 años, 10 años, 11 años, 12 años, con banda sinaloense. Después incorporé el norteño, porque bueno, tú lo has visto los shows con norteños, que también le gusta mucho a la gente, porque es muy dinámico. Y en esta ocasión se nos ocurrió, y se le ocurrió también a la disquera, sacar un disco homenaje a Javier Solís. Entonces, feliz de la vida, ¿no? Feliz de la vida, porque yo creo que recuerdo en mis inicios, cuando tenía 15 años, estaba cantando en un bar en Chihuahua. Y cantaba canciones de mariachi, de Javier Solís, obviamente, de José Alfredo Jiménez. Y la gente lo aceptaba muy bien, por eso yo quería retomarlo otra vez. Y hoy que se logró, hicimos un DVD de 20 éxitos, apenas sacamos el volumen 1, aquí en enero. Pero la gente lo está aceptando muy bien, tenemos muchos planes padrísimos para Colombia, ya nos están pidiendo mucho. Pero queremos esperar un poquito más, yo pienso, primeramente Dios, para mayo de este 2020, ir a hacer una gira por Colombia también. ¿Y qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? Cuéntame, ¿a qué sabe el sabor de otra boca? Es una canción para cortarse las venas, es una canción que te lo voy a decir aquí, porque tú eres... ¿Te pega? Amigo, ¿te pega? Yo escucho muchas canciones, me mandan los compositores muchos temas y me gusta escucharlos. Yo creo que no tiene que ser un compositor famoso para grabarle, me tiene que gustar la canción para transmitirla. Yo no soy un cantante, yo no soy un artista, yo solamente soy un intérprete, yo solamente soy un vocero para el público. Entonces, cuando me mandó esta canción, la compositora que le mando un fuerte saludo, es una gran compositora, Erika Vidrio. Esa canción, cuando me gusta una canción se me enchina la piel y cuando escuché esta canción se me salieron las lágrimas. Porque dije, guau, qué tema, qué hermosa letra, es una letra con mucho sentimiento. Entonces dije, se graba, se graba y es sencillo y yo creo que fue... Muy acertado, porque bueno, el amor es el amor y hay mucha gente enamorada, pero el desamor también. Yo pienso que hay más gente desilusionada que más gente enamorada. Entonces yo creo que en la primera semana del lanzamiento se colocó en el segundo lugar, de 300 lugares que hay, se colocó por allá en el segundo lugar. Y ahorita ya estamos en los primeros lugares y queremos mantenernos, queremos seguir este... Pues más que nada meternos a otro público, no solamente el público que sigue a Saúl El Jaguar, sino otro público de medio de 50 años para arriba, de todas las edades para que van a ver el show de Saúl El Jaguar. Porque bueno, es un show muy familiar, que pueden niños, jóvenes, adultos, gente de tercera edad y toda la gente tenemos música para ellos. Fíjate que en esta ocasión no quise ser, porque siempre me ponían a mí según que para yo ser el actor, dije, no, pónganos los actores, dije, pónganos los actores, yo solamente hago playback y todo. Y este, que muy padre, muy, muy, muy padre, escogimos una pareja de actores que hicieron toda la trama. Yo solamente actué en el playback, en algunas cosas que tenía que hacer como, pues, para rellenar el videoclip y que quedaba muy bien. Entonces, quedó diferente a todos los videos que ha grabado Saúl El Jaguar durante 12 años como profesional. Y me quedó muy buen sabor de boca. Yo creo que fue un video diferente, pero a la vez muy padre, sin llegar a la vulgaridad, sin llegar a hacer cosas que a la gente le afecten, ¿no? Algo muy, muy versátil y muy, muy adaptable para todo el público. Y una locación muy bonita. Sí, pues, fíjate que por ahí me tomé unas fotos en, voy a dar un golazo ahí en este, en Matices, en el Hotel Matices, ahí en la confradía, en Tequila Jalisco. Y este, me gustó mucho, me tomé una sesión de fotos, hice muy buena amistad con los dueños de la tequilera. Entonces dije, ¿saben qué? Quiero grabar el video oficial, pero quiero grabarlo ahí donde me tomé la foto. Te confieso, cuando tuve la sesión de fotos con mariachi, ya tenía 17 años que no me ponía un traje de mariachi. Entonces le dije al fotógrafo, le dije, ¿sabes qué? Nomás dos, tres fotos con el sombrero charro, porque no estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a la tejana, ¿no? Lo que ven, esto es lo que uso yo siempre. Y es más cómoda, es más liviana, el sombrero charro es otra cosa. Dije, dos, tres fotos y me hice fotógrafo. Ven, Saúl, ve las fotos. Pues me encantó cómo se veía todo el outfit completo de traje de charro y ya no me lo quité para ninguna foto. Mandamos a hacer un calendario, un disco a nivel nacional y pues a la gente le está gustando. Y la gente que quiere tener tu calendario en casa, ¿cómo lo consigue? Yo creo que por medio de las radios están haciendo dinámicas. ¿En redes sociales? No tanto en redes sociales, no. Lo están haciendo en dinámicas en todas las radios a nivel nacional, para que siga en el disco de Saúl Ejaguar. Vienen seis temas, viene ¿Qué tal te vas a irme? Viene Sombra, Renunciación, Esclavo y Amo, Luz de Luna, En mi viejo San Juan. La mitad del disco para que sea como una probadita nada más de lo que viene. Díquate, por favor. Sí, así como que... Arquieras el completito. Así es. Ay, amigo, bien pensado. Buena la mercadotecnia que tiene mi muchacho. Muy contento, ahorita estamos con nuestra propia empresa. Ya salimos de varios de Universal Music, que fue la primera disquera que nos abrió las puertas. Después entramos con Remy Music, que también nos hizo un gran escaparate para proyectar la cara de Saúl Ejaguar. Pero Saúl Ejaguar tenía la inquietud de abrir su propia disquera y de meter nuevos talentos, porque hay mucho talento en México, en México, Estados Unidos, en Colombia, en Puerto Rico. Entonces estamos dando la oportunidad de apoyar nuevos talentos, pero obviamente, pues catapultar la carrera de Saúl Ejaguar, no solamente en México y Estados Unidos, sino estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, España, ya algo más internacional para llevar nuestra música a todo el continente. Pues la verdad que te deseamos la mejor de las suertes, como siempre, que Diosito te siga bendiciendo siempre. Para nosotros siempre es un gusto tenerte aquí por nuestra región. Oye, sí, yo te quiero mucho, te agradezco mucho que siempre, yo te doy lata, tú no me das lata, yo te doy lata. Nos damos lata mutuamente. Bueno, sí, somos tóxicos mutuamente. Sí, sí, sí. Y este, yo creo que eso es muy importante, y hoy ustedes van a verlo, va a ser el primer show. Este, a veces el primer show es un poquito, no complicado, pero a veces un poquito, con un poquito de adrenalina de cómo va a reaccionar el público. ¿Nervios? Sí, nervios. Yo siempre que me subo al escenario, sea un escenario chico, un escenario grande, un auditorio nacional, un estadio azteca, yo me subo siempre con nervios. ¿Por qué? Porque me gusta siempre dejar satisfecha a la gente, me gusta dar siempre el 100%, me gusta que la gente se vea contenta, atenderla, porque es nuestra labor, ¿no? Como cantantes, nosotros nos divertimos en el escenario, pero la labor más importante es que el público se vaya completamente satisfecho y dejar un buen sabor de boca en donde quiera que nos presentamos. ¿Y si nos vamos al escenario? ¿Fuga? ¿Fuga? Vámonos, Riquel. A ver, llámalo. Vámonos, Saúl el Jaguar. ¡Fuga! ¡Fuga! ¿Y si nos vamos a ver? ¡Fuga! 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 Yo tengo al medio, a todo el sentido que jodan Tú sabes que es soledad, a tu cerca de tu amor Tú sabes que es soledad, a tu cerca de tu amor Tú sabes que es soledad, a tu cerca de tu amor ¡Gracias! 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 Como lo que me ha contado, el verdadero, el viento, el amor Concarar mi cuerpo, lo que me está diciendo Que sube con el mío acá, con las cinco hermanos de Dios Que sube con el mío, que sube con el mío, que sube con el mío Que sube con el mío, que sube con el mío, que sube con el mío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!